A través de este programa, le invita a un encuentro con la fe. Muy buenos días y muchas gracias por permitirnos compartir estos momentos, este momento de encuentro con la fe. Gracias buen Dios por este día que nos regalas. Eres puro amor, pura gracia, pura bendición, bendito seas. Somos dichosos por conocerte, por creer en ti, por disfrutar de tu amor. Todos, todos disfrutamos de tu amor aunque no te conozcan, aunque no crean en ti porque tú eres padre para todos. Tú nos amas con entrañas maternas, bendito seas. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Te reconocemos, ¿qué sería de nosotros sin ti? Bendito seas Señor, bendito seas. Señor Jesús, tú eres nuestro único Salvador. En ti creemos, en ti esperamos. Tú eres la manifestación de todo lo que es Dios. Tú eres Dios mismo. Te has encarnado, te has hecho uno de nosotros, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Te reconocemos como nuestro único Dios y Señor. Bendito seas Espíritu Santo, tú eres Dios, tú estás con nosotros, nos acompaña. A los enfermos, a los ancianos. A los enfermos, a quienes se sienten en soledad. A quienes nos llaman y nos dicen que se sienten en soledad. Y quisieran que alguien les escuchara. Ven Espíritu Santo y que tengamos un corazón grande para acercarnos a quienes se sienten en soledad. Pero tú, Espíritu Santo, llévales consuelo, aliento, paz y esperanza a quienes se sienten en soledad. Virgen María, Madre nuestra, gracias por colaborar tan de cerca y tan generosamente a la obra de la salvación. Intercede por nosotros, ruega por nosotros, llévanos a Jesús, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Hacemos oración por el licenciado Armando Montoya Cameras, quien falleció ante ayer. Le recordamos con cariño, con gratitud, con admiración y con respeto. Condolencias para su familia, para su señora esposa. Oraciones por toda la familia y que Dios le bendiga. Nuestras oraciones también son por la familia Díaz Estrada de Tuxtla, quien dice que este programa les llena de paz, que el Señor nos conceda esa paz, que sólo Dios puede darnos la paz del corazón, la paz de las familias. Nuestra oración también por la familia Cruz Chacón, que nos manda recuerdos desde Sintalapa, y que nos escuchan a través de este programa. Que el Señor les bendiga y les conceda salud, gracia y paz. Y este domingo ya es el domingo cuarto del llamado tiempo ordinario. Ya nos vamos acercando poco a poco a la cuaresma que empezará el próximo 22 de febrero. En este cuarto domingo, en la primera lectura que tomamos del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20, Dios, por medio de Moisés, promete al pueblo un nuevo profeta, en lugar de Moisés, que ya iba a terminar su existencia. Pues al pueblo nunca le van a faltar los profetas de parte de Dios. Dios guía a su pueblo siempre por alguien que le hable en nombre de Dios. Y dice el Señor, Pondré mis palabras en su boca de este profeta, y él dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero miren qué advertencia tan grave para quienes tenemos la misión de ser profetas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Qué vocación tan tremenda. Tenemos que anunciar lo que dice Dios, no lo que yo pienso, no lo que yo me imagino, no lo que yo creo, sino anunciar siempre la palabra de Dios. Y el criterio más claro para saber quién tiene la verdad, quién está en la verdad, quién está en el buen camino, es Jesús. Por eso escuchamos en el Evangelio, el texto de Marcos, capítulo primero, versículos del 21 al 28. Marcos 1, del 21 al 28, en que Jesús se presenta, predicando y dice, se puso a enseñar, llegó a Cafarnaúm, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes, dice San Marcos, quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Señor Jesús, tú tienes autoridad. Tú enseñas la palabra porque tú eres la palabra. Tú eres la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Jesús, creemos en ti. Tú eres la palabra segura. Tú eres el único camino, la única verdad, la única vida. Señor Jesús, tú sé el profeta de nuestra vida, quien nos guíe, que no nos dejemos llevar por falsos profetas, por aquellos que hablan cosas que parecen ciertas sin serlo, por aquellos que hablan en su nombre y no en tu nombre, por aquellos que hablan cosas que no quieres tú. Señor Jesús, que tú seas el profeta de nuestra vida, que te sigamos a ti. Te pedimos que des tu Espíritu Santo a aquellos que no escuchan tu palabra, para que la escuchen. A todos, desde obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, catequistas, como también políticos, comunicadores, profesores, líderes sociales y políticos, que escuchemos tu palabra. que seas tú la guía, quien guía nuestra vida, quien guía nuestros pasos. Que sepamos a la luz de tu palabra discernir lo que otros dicen o proponen. En ese tiempo de campañas políticas, Señor, que tu palabra nos ilumine, para que sepamos descubrir qué hay de verdad y qué hay de mentira. Qué es bueno y qué no es tan bueno. Por eso decimos este Salmo, número 95, como Salmo responsorial. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, dice el Salmo, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan, y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Termina el Salmo de este domingo, Salmo 95. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y la palabra de Jesús es tan poderosa que dice el texto de Marcos 1, 21, 28, que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué quieres? Y Jesús le ordena, cállate y sal de él. Y dice el texto, el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Señor Jesús, tú bien sabes que ves hay algunos espíritus inmundos en nosotros. El espíritu inmundo de la mentira, de la flojera, del odio, de la envidia. El espíritu inmundo de la corrupción, del narcotráfico, del alcohol, de la droga. El espíritu inmundo del egoísmo, de la envidia, de las divisiones. Señor Jesús, danos una fe tan grande que no seamos sordos a tu voz para que quedemos liberados de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestras mentiras, de nuestras corrupciones. Señor Jesús, sánanos, límpianos, purificanos. Te necesitamos. Te necesitamos en nuestras familias para que se vaya el espíritu inmundo del alcohol, de la droga, de la mentira y de la flojera, de las divisiones, de las infidelidades conyugales. Señor Jesús, libéranos. Libera la política, la economía, la educación. Libera la iglesia de tantos espíritus inmundos que a veces nos ensucian. Libera la política para que sea limpia y no sea un juego sucio de intereses. Libera la economía para que pueda servir al pobre, servir al necesitado y no solamente a las grandes empresas que destruyen y que matan. Señor, bendice a los pobres, a los campesinos. Libéralos de los espíritus inmundos que no se dejen contagiar ni del alcohol ni de la droga ni de otras contaminaciones de pecado, de envidias, de pleitos y de divisiones. Señor, libéralos del espíritu inmundo de las divisiones dentro de la misma iglesia y en los grupos eclesiales, pero también en las comunidades, entre los campesinos, entre las organizaciones. Señor Jesús, que no seamos sordos a tu voz. Cuando escuchamos la palabra del Señor, la vida cambia, todo es diferente. Como dice el canto que vamos a escuchar, amanecerá. Amanece una vida nueva, un día nuevo, un día diferente cuando le hacemos caso al Señor. Que amanezca en nuestras vidas. Recuerden que aquí en la cabina está el seminarista Cano para recibir sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas en el 6780640. Gracias Cano por acompañarnos y ayudarnos tanto en la comunicación. Gracias Don Pepe que con la ayuda de usted se hace muy eficaz que llegue esta palabra por tantas partes. Dios lo bendiga con su familia también. Recuerden que viene un celular para mensajes de texto que pueden llegar desde cualquier parte del mundo y no exagero. 967 es la clave, 121-1465. 121-1465. Y además pueden escuchar este programa ya en el día o durante la semana o las veces que quieran y ver otros programas y cosas muy interesantes en la página de la diócesis www.diosesisdesancristobal.com.mx y ahí se les indica cómo contactarnos por Facebook, por Twitter, por YouTube. Recomendamos además que nos sigan por radio o por internet que estamos ya cumpliendo 5 meses de que empezamos. www.radiotepeyac.com Escuchemos esta bella melodía. Amanecerá, amanecerá, ya no se va pasando, el hombre nuevo ya se está estando. amanecerá, 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 el día venta, la vida nueva me explota y florece con color, nos alienta la esperanza y el Espíritu de Dios. a mi pueblo a mi pueblo yo le quiero recordar que el Espíritu de Dios nos acompaña al caminar Y donde él está, está la libertad, él nos hace libres y nos lleva con audacia a trabajar, por llevar a todos vida y libertad. Amanecerá, amanecerá, la noche va pasando, que el hombre nuevo ya se está gestando, amanecerá, amanecerá. El día vendrá, la vida nueva de su vida, y florece con dolor, nos alienta la esperanza, el Espíritu de Dios. Una historia de miseria y sufrimiento, de injusticia, de engaño y decepción. Un sistema absurdo y cruel, que siembra muerte y exclusión, que nos mata la esperanza y la ilusión. Pero aunque es de noche y la esperanza es dura y cara de pagar, no dejamos de soñar y de luchar. Amanecerá, amanecerá, la noche va pasando, que el hombre nuevo ya se está gestando, amanecerá, amanecerá. Que hermosa melodía y que amanezca, amanezca para nuestras vidas y nuestras familias. Una oración de un servidor y de todos ustedes, por la señora Julia Pilicastro Velasco, de parte de su familia. Señora Fortalez, que le dé salud y mucha paz y esperanza. Desde hace algunos domingos, llegaron unos mensajes que hasta ahora me da tiempo de responderlos y compartirlos, porque hay algunas cosas muy bellas. Dice, un señor que se identifica como el señor Juan, Bendito sea Dios y ánimo don Juan, felicidades y ánimo, sí se puede, sí se puede. Y por eso sigue diciendo don Juan, por eso saliendo de la fe católica no hay salvación. Que vean Marcos 11, 14. Consulté el texto que él sugiere y este texto se refiere a la higuera sin frutos que Jesús maldijo. Dios lo bendiga don Juan y ánimo, sí se puede. Otra señora, otra persona pregunta, ¿qué puedo hacer? Pues una señora maltrata mucho a sus hijos. Hay que ver cada caso, porque si usted habla y le regaña, le puede ir peor. Pero hay que ver quién le pueda hablar, quién le pueda hablar a esta persona. Alguien que tenga confianza o que tenga autoridad, por ejemplo sus padres, sus abuelitos. O alguna persona a quien, esta señora que maltrata a los hijos, pues le haga caso. Por lo menos pedir por ellos, hacer por ellos. Pero ahora, si se exagera, sí se puede denunciar a las autoridades para que se les llame la atención. Y en caso, si es necesario, se les pueda recoger a los hijos. Eso las leyes así lo permiten y lo establecen. Alguien más preguntó. Que si yo fui quien ordené que en la parroquia de María Auxiliadora se dieran pláticas por 10 meses para la primera comunión. Dice, hay una niña que ya está preparada para hacer su primera comunión, pero ya no la va a hacer. Porque dicen sus papás que son muchos meses. ¿Es así en todas las parroquias? Hasta aquí la pregunta. Yo pregunté a la parroquia de María Auxiliadora y el párroco me contestó. Dice, la preparación para la primera comunión es de nueve meses. Del mes de agosto al mes de mayo. Esto es correctísimo. En otras parroquias es de un año. En varias partes de la diócesis ya se está implementando una preparación de la primera comunión que dura dos y tres años. Es una forma progresiva. Mientras más se preparen, mucho mejor. Dice aquí el párroco de María Auxiliadora. Se les piden tres días de pláticas a los papás y padrinos antes de la primera comunión con un día de retiro. Es decir, para los papás y padrinos, tres pláticas se les dan. Para la primera comunión, nueve meses hay en María Auxiliadora. Y dice el párroco, los sábados tenemos catecismo de niños de cuatro a seis de la tarde. Y a los papás que deseen, libremente, se les dan pláticas formativas de cinco a seis, también los sábados. De tal manera que al salir los niños a las seis de la tarde, se vayan a su casa con los hijos. Y cada sábado último de mes tenemos retiro para papás. Otra persona pregunta, ¿a qué hora hay confesiones en el Carmen? Pregunté al párroco, al Padre Orlando, y me dice que se pueden confesar diariamente después de la misa de las doce del día. No siempre se puede porque a veces hay ocupaciones. O en San Francisco, todos los viernes por la tarde hay confesiones. Y esta persona acaba de preguntar, si me confieso en otra parte, ¿puedo comulgar en la iglesia donde llego a misa? Obviamente, la confesión es libre en cualquier parte, se puede usted confesar, con tal de que nos acerquemos y veamos cuándo hay confesiones en las distintas iglesias. Otra persona dice, llamo por el tema del aborto que tocó el señor obispo. Resulta que en mi juventud estuve casado, y cuando mi esposa quedaba embarazada y no queríamos que naciera el bebé, ambos veíamos bien que abortara. Sucedió alrededor de tres ocasiones. Mi esposa murió y yo quedé viudo muy joven. No sabía que lo del aborto era pecado tan grave. Estoy nuevamente casado y muy arrepentido por las cosas que cometí con mi primera esposa. ¿Qué debo hacer para que Dios me perdone? Bueno, lo primero, dele gracias a Dios que le ha concedido rehacer su vida. Dele gracias a Dios que ya reconoció su error. Señor, confía en Dios, Jesucristo, para eso dio su vida, para eso derramó su sangre en la cruz, para perdonarnos, para borrar nuestros pecados. Confía en Jesús, crea en Dios, Dios es más misericordioso que nuestros pecados. Si ya se confesó, quédese tranquilo. Para una absolución de estos pecados sí se requiere, en este caso aquí en la ciudad, recurrir a los obispos, o al párroco de catedral, o también al padre que está en Santo Domingo, al padre Pablo Iribarren, que tiene facultades especiales para estos pecados. Ánimo mi oración por usted y que Dios le bendiga siempre. Tengo varias otras preguntas. Sobre todo me llama la atención un mensaje de la señora Marta Eugenia, quien nos pide una atención. Ya hablé con el párroco de ahí de San Ramón. Yo espero que ya le hayan visitado. A la señora Marta Eugenia, desde aquí nuestro saludo, mi oración. Y si no le llegan a visitar, como suplica al padre de San Ramón, me llama nuevamente y yo personalmente iré a visitarla. Ánimo en nuestra oración. Vamos a escuchar otra melodía, en que le pedimos al Señor que nos guíe, que nos acompañe, que nos fortalezca, que sea nuestra luz, que nos dejemos guiar siempre por su santa palabra, porque entonces sí, seremos libres y amanecerá en nuestras vidas. ¡Gracias! 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 Nos piden oraciones también por el eterno descanso de Isabel Gómez Morales, de Lupita Ruiz Salazar, de parte de su familia. También nos piden oración por el eterno descanso del señor Cristian Jonathan León, que el próximo 13 de febrero va a cumplir 40 días de fallecido. Nuestra oración no solamente en este momento, sino en la misa, yo normalmente en casa de ustedes, que es la casa de la iglesia, ahí al celebrar o al hacer mi oración, ahí entre el Santísimo Sacramento, tomo en cuenta estos mensajes que ustedes me envían, para no solamente hacer la oración aquí, sino también allá en casa de ustedes, y ofrecer la misa por las intenciones que me solicitan. Este domingo 29, Monseñor Enrique celebra a las 10 de la mañana misa en Soxir, en Las Piedrecitas, saliendo hacia Tenejapa. Misa a las 10 todavía, si alguno quiere participar en la misa en Soxir, con Monseñor Enrique a las 10 de la mañana, allá en Las Piedrecitas, rumbo a Tenejapa. Y él celebra la misa en Catedral, hoy a las 7 de la tarde, mientras yo confieso. A un servidor le corresponde, a las 10 de la mañana, hacer las confirmaciones en la parroquia de María Auxiliadora, con motivo de las festividades ya de San Juan Bosco, que serán el próximo martes 31. Pero hoy tenemos ya las confirmaciones a las 10 de la mañana con la misa, y me toca la misa de las 12 en la Catedral, mientras Monseñor Enrique confiesa. Mañana a las lunes 30 empieza el segundo semestre en el seminario. Recuerden que gracias a Dios tenemos ya 60 seminaristas, y tenemos aquí las clases de la teología. Estamos deseando construir un nuevo edificio para los seminaristas, y ya no caben gracias a Dios. Si alguien de ustedes sabe de alguna persona que nos pudiera regalar entre una y dos hectáreas para construir la teología, un centro teológico para los seminaristas y pueda servir para el pueblo, pues se los agradeceríamos muchísimo, y pidamos a Dios que se abran las puertas, porque gracias a Dios ya han ido aumentando las vocaciones. Gracias a Dios. Por la tarde de mañana a lunes yo tengo una reunión con catequistas de la ciudad para hablar sobre el tema de las sectas. El martes tenemos reunión del consejo del seminario. El miércoles día primero un servidor atenderá una misa con las hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento a las 7 de la tarde, y en la mañana ambos obispos estaremos en la curia para atender personas. El jueves día 2, día de la Candelaria, Monseñor Enrique irá a la parroquia de Socoltenango, y después en la tarde él celebrará en el barrio de Candelaria de San Francisco a las 7 de la tarde. Monseñor Enrique, el día 2, día de la Candelaria, en el barrio de Candelaria a las 7 de la noche. Un servidor yo celebraré en la comunidad de Candelaria de la parroquia de San Juan Diego, por allá por Arcotete, a las 9 de la mañana, en Soxil. Los días 3 y 4, Monseñor Enrique irá a Palestina y frontera Corozal, por allá de la parroquia de Ococingo, entre Palenque y Benemérito de las Américas. Yo estaré en México en reuniones con rectores, cerca de 50 rectores de diversas universidades de inspiración cristiana de todo el país. Dentro de 8 días, Monseñor Enrique tendrá la misa en Soxil, en San Juan Diego, a las 9 de la mañana. Desde ahora lo avisamos, lo recordamos. Si alguien quiere participar en la misa de Dominical dentro de 8 días, día 5 de febrero, misa en Soxil a las 9 de la mañana, en San Juan Diego, allá por la Hormiga. Les recomendamos pues celebrar las sentadas del Niño Jesús antes del 22 de febrero, que es ya el miércoles de ceniza, y ojalá que no excedan demasiado en música por la noche. Entre 11, 12 de la noche, que no pase más porque no nos dejan dormir. Pero bueno, que todo sea fiesta bonita, pero que no perjudiquemos al prójimo. Y ojalá que en las grandes fiestas, no sé si tanto cuete en la noche, a las 11, 12 de la noche nos están echando cuete, no dejan dormir. Que es la tradición, hay que saber modelar las tradiciones de acuerdo a los tiempos nuevos. Recuerden que hay un fin de semana para matrimonios que quieran mejorar su relación del 10 al 12 de febrero, en la florecilla, anotarse con Juan y con Luli, en el 678-76-18. Ya casi no hay lugares, 678-76-18. Don Carlos Gordillo, catequista del Carmen, invita a personas que ya tengan 14 años de edad o más, y que les falten los sacramentos de bautismo, reconciliación, eucaristía y confirmación, para que aprovechen las pláticas que se darán en el Templo del Carmen a partir del 7 de marzo, debiéndose inscribir a partir del 13 de febrero en la sacristía del Templo del Carmen. Comprende preparación para los cuatro sacramentos, incluso para los que se quieren casar por la iglesia. Algunos no están bautizados y se les prepara para los cuatro sacramentos. Bendito sea Señor Dios, porque Tú eres nuestro profeta. Tú nos liberas de los espíritus inmundos. Te alabamos, te bendecimos. Creemos en Ti, esperamos en Ti, confiamos en Ti. Señor, libéranos. Señor, sálvanos. Señor, acompáñanos. Danos Tu Espíritu Santo. Bendícenos. Bendice a los enfermos, a los ancianos, a quienes se sienten en soledad. Guíanos para que Tu Palabra nos libere, y nosotros podamos también liberar a otros con Tu Santa Palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias. La diócesis de San Cristóbal de las Casas agradece su atención y lo espera en el próximo Encuentro con la Fe.